Ya todo el mundo está bailando, ya todo el mundo está gozando Y yo te quiero ver moviendo Ram, pa, pam, pa, pam, pam, pam Tivi, ñau, tivi, ñau, tivi, ñau Ram, pam, 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 pam Tivi, ñau, tivi, ñau, tivi, ñau Cabezas y pies, cabezas y pies Así es como va, pa' abajo, pa' arriba, pa'lante y pa' atrás Dale, movimiento a tu cuerpo, mamá Cabeza y pies, dos, la cola, ripia Ay, dale, 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 ahora Mami, los pies, la cabeza y la cola Ay, dale, 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 ahora No te hagas la fitness y baila Dale cintura, mami, dale cintura Contigo sí que sube la temperatura Dale cintura, mami, dale cintura El piri, ñau te lleva a la locura Dale cintura, mami, dale cintura Que esto está dura, dura, dura Dale cintura, mami, dale cintura El piri, ñau es pa' dos, esa sabrosura Ya todo el mundo está bailando Piri, ñau Ya todo el mundo está gozando Piri, ñau Y yo te quiero ver moviendo Piri, ñau Cabezas y pies, cabezas y pies Ya todo el mundo está bailando Piri, ñau Ya todo el mundo está gozando Piri, ñau Y yo te quiero ver moviendo Piri, ñau Ram, pam, 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 pam Ay, dale, mueve, sacude, sacude, pa' que no me inventes Y muéveme los pies, no seas desobediente Caliente, es como tú te sientes Tú tienes malas notas y eso va pa'l expediente Hagamos travesura y vamos a hacerlo con locura Y muéveme los pies, hasta en la capilla el cura ¡Qué pena! Dale, no te hagas la figura Mueve los pies y la cabeza, esto es una locura Yo quiero a todo el mundo bailando Yo quiero a todo el mundo saltando Yo quiero a todo el mundo diciendo Ram, pa, pam, pa, pam, 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 pam Yo quiero a todo el mundo bailando Yo quiero a todo el mundo saltando Yo quiero a todo el mundo diciendo Ram, pa, pam, pa, pam, pam Yo todo el mundo está bailando Yo todo el mundo está bajando Y yo te quiero ver moviendo Cabezas y pies Yo todo el mundo está bailando Yo todo el mundo está bajando Y yo te quiero ver moviendo Cabezas y pies Cabezas y pies Cabezas y pies, cabezas y pies Por la cabeza y los pies, así es como va Abajo, barriba, pa'lanto y pa'atrás Dale movimiento a tu cuerpo, mamá Cabeza y pie, doy la cola, ripia Ay, dale, 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 dale ahora Ponme los pies, la cabeza y la cola Ay, dale, 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 dale ahora No te hagas la fitness y baila Dale cintura, mami, dale cintura Contigo sí que sube la temperatura Dale cintura, mami, dale cintura El piriñao te lleva a la locura Dale cintura, mami, dale cintura Que esto está dura, dura, dura Dale cintura, mami, dale cintura El piriñao es pa' toda esa sabrosura Ya todo el mundo está bailando Ya todo el mundo está avanzando Y yo te quiero ver moviendo Y cabezas y pies Ya todo el mundo está bailando Ya todo el mundo está avanzando Y yo te quiero ver moviendo Y yo te quiero ver moviendo ¡Gracias!